Amigos que tal como estais, bienvenidos a un nuevo video mas en el canal Justo me he fijado hoy en twitter de que Ubisoft ha anunciado de que mañana Día 22 de marzo tendremos disponible el nuevo mapa Emerland Plain que vendra para esta mitad de temporada Demon Veil, como esto ya sabéis vendra este mapa mitad de temporada Porque no estaba terminado como tal y mañana lo tendremos Ya terminado por fin en los Technical T-Server, como digo y como ya sabéis Solamente en PC, estaremos probándolo en directo, jugando unas partidas en el mapa Y daré mi opinión en ese mismo directo mañana mismo Aquí vemos pues más o menos como va a ser o como son algunos conceptos del mapa y tal Y la verdad que muy curioso, sinceramente bueno porque me he metido en twitter y me ha dado por ver Lo que había puesto HeroL6 hoy y tal, pero lo que os digo no me lo esperaba para nada Pero si, mañana los Technical T-Server disponible el 22 de marzo el nuevo mapa Emerland Plain de HeroL6 que viene para esta temporada Demon Veil Así que oye, bastante bastante guapo Me he preparado gente, bueno quiero ver el vídeo este Vamos a ver el vídeo este porque hay imágenes que son como unos conceptos Vamos a verlo, vamos a verlo, ya va Vamos a verlo Interesante la verdad Diría que esto está inspirado en un club de campo que solamente pues se lo podían permitir pues la clase alta, los ricos básicamente No me acuerdo en qué sitio está inspirado exactamente Solo me acuerdo, no sé por qué del mapa este que va a venir para esta segunda temporada De duelo por equipos que estaba inspirado en Grecia y tal Pero en este mapa no me acuerdo exactamente, tendréis el vídeo donde hablo más profundamente de este mapa Abajo en la descripción Pero igualmente quería ver este vídeo, ver todo en general Ahora vamos a ver el vídeo del mapa Ya que estamos hablando de esto Quiero enseñaros lo que ya sabemos del mapa y demás Pero estos son como conceptos, ¿no? Estos son como pequeños conceptos, la verdad Que pinta bastante, bastante bien Como digo es como un Urbascacielos 2.0 Así que veremos a ver, veremos a ver La verdad, que guapo tío Pinta bien, ¿eh? Pinta bien Lo que pasa es que me da miedo de que sea un mapa muy grande, tío Me da miedo de que sea un mapa muy grande Y que sea un Urbascacielos 2.0, la verdad No lo sé, ¿eh? Veremos a ver, veremos a ver, la verdad Veremos a ver, pero... Pero como digo, espero que no sea un Urbascacielos 2.0 Porque si no me llevaré un, eh... Un chasco bastante grande, ¿no? Pero bueno, aquí lo que vemos en este vídeo, gente, es un castillo Como digo, este vídeo no está terminado, ¿vale? Es el mapa sin terminar Pero por lo que dejan ver Es como un mapa de dos plantas Es un edificio, un castillo de dos plantas No muy grande, también os digo Con pasillos largos Muy, muy característico Como digo, mira, estos son zonas Que, como digo, no están terminados Pero que recuerda mucho a lo que es El mapa de Urbascacielos Con esa claragoya también tan grande Que tienen arriba en el tejado Donde supongo y espero Que los atacantes puedan subir Y puedan hacer fácilmente Pero como digo, es que realmente No sé mucho sobre este mapa, ¿no? Mañana probaré en directo Lo probaré en directo y tal Quiero dar también mi opinión Lo antes posible A ver si mañana lo pruebo Juego mis partidas Y al día siguiente Es decir, el miércoles Os puedo traer un vídeo Dando mi opinión Sobre este Nuevo mapa que llega Para esta temporada de Bombay Bueno, supongo Que si ya mañana Lo tenemos en los Technical T-Server Dentro de Quedarán Dos, tres semanas Para que llegue al juego normal Esto es como la nueva temporada Esto Suele durar dos semanas En los Technical T-Server Y Después Lo meten en el juego normal Así que dentro de dos, tres semanas A partir de mañana Supongo que este mapa Lo tendremos ya Terminado Para todo el mundo En el juego normal No, la verdad que tengo unas ganas tremendas Dejadme abajo en los comentarios Si vosotros también tenéis ganas De ver este mapa Un nuevo mapa Llevábamos Tres años sin tener Un nuevo mapa Eh Enero de 6 Y aquí lo tenemos Así que oye Bastante interesante La verdad Yo espero Que sea un gran mapa No sea como Un escacielos No sea un mapa muy grande La verdad No, no, no me apetece No me apetece jugar un mapa muy grande Sinceramente Pero bueno Como digo Dejadme abajo en los comentarios Si tenéis ganas de mañana Ver Este mapa Terminado Ya por fin Como digo es el mapa Que llegará para esta temporada De Monviel Dentro de un mesecito Aproximadamente Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Un vídeo bastante Bastante rápido Informativo Sobre lo que se viene Así que amigos y amigas Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao chao Tienes ganas de grouped ¿Cuidado de nuestro hikejapan? Gracias.